Bienvenidos a un nuevo TGN Army Show y estas son las recomendaciones del día. Comencemos. Nani41 hace un análisis de FIFA 18. ¿Es conveniente comprarlo? Para las consolas de la generación anterior, pues, pues me parece feo porque no tiene ningún cambio. Nada, es ver el mismo juego. Pashers nos trae un gameplay de su servidor de Minecraft. Aquí, bueno, aquí si quieres poner las cosas que te van sobrando cuando coges aquí y dices, esto me sobra, no quiero más, pues lo pones aquí, ¿vale? Para la gente que no tiene dinero a lo mejor. Arcángel Esio7 nos trae Random Moments The Dying Light. Ok, ya lo voy a dejar entrar. Dejame entrar. Voy a instalar los mismos o mejor decirlo. El cojín de Exo nos trae un imperdible gameplay de Pixel Painters junto a Elias360. Vas a ver lo que he intentado hacer y lo que me ha salido. ¿Qué pasa? Ay, Diosito, voy a poner una luna aquí. ¿Una luna? ¿Luna lunera? Sí, una luna. Ay, veamos. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Polo Lunar nos muestra cómo serían las princesas de Disney en la vida real. Expectativa versus realidad. Los quiero todos. Denmelos. Soy la hija del rey. Go, el monitor geek, nos cuenta el significado oculto del dilema existencial de Rick and Morty. Y la caricatura ahora se basa en el viaje entre dimensiones en vez del viaje a través del tiempo. Aún así, la caricatura tiene sus raíces bien plantadas. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. Little Dog TV nos trae un divertido video de llamadas falsas en la calle. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué pasó? ¿No fuiste? No, pero... Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia. Hasta la próxima.